El coronavirus es especialmente virulento con nuestros mayores y en la máxima preocupación están quienes viven en residencias. En Andalucía son 42.911 personas repartidas en 1.080 residencias públicas y privadas. Casi el 86% no presenta ningún síntoma de la enfermedad, pero ya son más de 1.000 los casos positivos y el peor de los datos, 177 han fallecido. Con estas cifras de la Consejería de Salud y Familias, el Ejecutivo Andalucía centra todo su esfuerzo, así lo ha dicho su portavoz, en evitar que la pandemia se extienda entre las residencias. El Gobierno de Andalucía va a hacer test de coronavirus a todas las personas mayores que están en las residencias alojadas. Es más, no es que vayamos a hacer, ya hemos empezado desde ayer a hacer esas pruebas. Se van a completar en el menor tiempo posible porque los mayores, insisto, son ahora mismo nuestra absoluta prioridad. Andalucía cuenta con medio millón de test rápidos. El vicepresidente de la Junta ha criticado la tardanza en la llegada de estas pruebas. Ha tardado el Gobierno de España 22 días en mandar test rápidos a Andalucía y más de 20 días en mandar material de protección para nuestros profesionales que atienden a esos mayores en la residencia de mayores. Yo creo que es un dato para la reflexión. La intención del Gobierno andaluz es hacer extensible de forma paulatina estos test rápidos a otras residencias sociosanitarias, de adicciones y de salud mental.